Bienvenidos Teynos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teynos Forever, su canal, nuestro canal. Como ya es una tradición de los lunes, hoy vamos con los Twitch Drops correspondientes a esta semana que va del 7 al 11 de junio. Sin embargo, antes quiero recordarles que precisamente con Twitch pueden obtener la colección Verve de Prime Gaming, la cual de arranque nos está dando al Warframe Loki, el casco y el diseño Verve totalmente gratis. ¿Qué tienen que hacer? Pues precisamente tener una membresía con Prime Gaming, lo cual déjenme decirles que si nunca la han obtenido podrán realizar la prueba gratis, que igual les permitirá adquirir estos objetos exclusivos de Warframe. Una vez que ya poseen la membresía podrán reclamar la colección Verve tanto desde su consola de juego, como del sitio web oficial de Warframe o incluso desde el mismo Twitch. Si lo hacen desde aquí, miren ahí está mi amiga Elis jugando al Warframe, canal que obviamente yo les recomiendo una pareja de uruguayos muy buena onda. Vayan a verlos, vayan a seguirlos. Bueno, estamos en Twitch, nos vamos aquí donde está la coronita que representa el botín de Prime Gaming y buscamos la oferta de Warframe. Una vez aquí le damos reclamar, solicitar ahora, nos logueamos y listo. Ya podremos reclamar desde el arsenal todos los objetos de la promoción. Por otra parte, ya que están en Twitch, no dejen de seguirme, ya que los lunes, miércoles y viernes estamos haciendo sorteos espectaculares para todos aquellos que me acompañan en los directos. Así que los espero por allá para que sean parte de la Joda Prime. Otro detalle, por si acaso no lo saben, es que ya pueden usar mi glifo dentro del juego, totalmente gratis, sin importar en qué plataforma jueguen. Solo deben ir a la tienda del juego, seleccionan canjear código y escriben Tecno Forever en mayúscula y todo junto o ir al link que les dejo en la descripción de este video. Dicho esto, ¡comenzamos! Así como les dije en la introducción de este video, tenemos nueva semana de farmeo de Twitch Drops en los diferentes directos que se emiten a través de los canales oficiales de Warframe y solo bastará con que estemos media hora para recibir el nuevo drop de esta semana que son 50 perlas NACAC. Y los que son nuevos por aquí o no tienen mucho tiempo en el juego, inmediatamente se preguntarán qué son las perlas NACAC. La respuesta a esto es sencilla. ¿Se acuerdan que durante el más reciente Devstream nos anunciaron que precisamente hoy 7 de junio regresa el evento de Dog Days o los días de canícula? Pues básicamente las perlas NACAC son la recompensa que conseguiremos o el pago que obtendremos cada vez que entremos a las batallas mojadas del evento. Y con dichas perlas vamos a poder comprar donde NACAC diferentes objetos que van desde una paleta de colores, skin para arma primaria, emblema, sello, escena, algunas decoraciones y por supuesto algunos mods. ¿Qué tenemos que hacer para recibir este drop? Pues simplemente tener una cuenta de Twitch vinculada a la cuenta de Warframe con la que jugamos. Si no tienen una cuenta en Twitch, háganla, es gratis y no les tomará más de 5 minutos crearla. Luego de esto debemos seguir las cuentas oficiales de Warframe, tanto en inglés como en español y estos links pues obviamente se los dejo en la descripción del video. Una vez que ya tienen su cuenta de Twitch y ya le han dado follow a los canales de Warframe oficial, simplemente deberán estar al pendiente de cada uno de los directos y una vez que estos comiencen estar al menos 30 minutos para posteriormente reclamar su drop desde el inventario de Twitch e ir a la bandeja de entrada del juego para recibirlo. Todo esto que les acabo de explicar se los detallé paso a paso en un video que esté en el canal cuyo link les dejo en la descripción también del video y que en serio recomiendo mucho. De paso, otro consejo es que si alguno ha tenido problemas para recibir los últimos drops, pues vuelva a realizar todo el proceso ya que no están exentos de algún bug que pueda haberles afectado. Los horarios de cada uno de estos directos los pueden ver en pantalla. Eso sí, tomen en cuenta que el horario es ET, así que si no manejan la hora respecto a sus países, lo mejor es que busquen en Google la hora ET actual para que hagan la relación respecto a sus horarios locales. Lo otro es que desde la página de Warframe en Twitch también pueden programar una notificación desde la pestaña Agenda. Para el caso de los que juegan en Nintendo Switch, aparte de la opción normal de seguir el directo por esta plataforma, pues también podrán hacerlo desde la aplicación de YouTube que pueden descargar de la eShop en su consola portátil. Otro detalle que me parece importante de mencionar es que los días miércoles tenemos la opción de conseguir el Twitch Drops de forma doble, ya que además del directo de la mañana en el canal oficial de Warframe en inglés, también podremos estar buscando el Drops en el canal de Warframe International dirigido por Felipe Zorro y Fernanda para toda la comunidad de Warframe de habla hispana. Así que espero verlos por allá y obviamente les deseo un feliz farmeo de Drops, un feliz farmeo de cositas gratis. Hasta aquí el video jóvenes tecnos, como siempre les pido su amor Prime con sus likes, con sus comentarios. No olviden que las puertas de mis clanes, tanto en Playstation como en PC, están abiertas para todos aquellos tecnos que sean activos y sobre todo buena onda. Además los estamos esperando en mi Discord, la invitación se las dejo en un link que está en la descripción de este y todos los videos. No omito manifestarles que el Discord es muy activo y seguramente encontrarán amigos para jugar o simplemente para conversar. Cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!